Una hora lancé para que me preguntaran cualquier cosa referente a mi canal en Instagram. ¿Cómo hago yo para tener seguidores orgánicos? Bueno, seguidores orgánicos, bueno. Actualmente tengo la cantidad exacta en YouTube de 84 suscriptores, o sea, no tengo muchos. Sin embargo, eso no quiere decir que mis visualizaciones se limiten a esos 84 suscriptores. Ya que 200 personas que ven mis videos, sí, suena que estoy exagerando, pero sí. Sé que entre 100, de 120 a 200 personas ven los videos de mi canal, solo que aún no se han suscrito. ¿Y cómo hago yo para asegurarme de subir esa cantidad? Es complicado, ya que en su momento tienes que enamorar a tu audiencia con el contenido que creas. En mi caso, son videoblogs, son historias en las que cuento cómo está mi bella ciudad, Valle de la Pascua. Y también mis experiencias, las experiencias que yo cuento y qué tanta empatía pueda tener la persona que se suscribe o la persona que ve mis videos hacia mi persona, pues es que yo que soy el creador de contenido. Recientemente estuve conversando con algunas personas que tenía tiempo que no veía. De hecho, uno de ellos es un folclorista que voy a entrevistar la semana que viene. Las personas que me siguen simplemente ha sido por la ubicación de la ciudad donde estoy. Personas que vivieron en Valle de la Pascua, que emigraron y que a la hora de buscar, digamos, noticias sobre Valle de la Pascua o simplemente el algoritmo de YouTube compara la búsqueda con la ubicación. Si se dan cuenta, yo en cada uno de mis videos, YouTube te da la opción de colocar la ubicación de dónde se está grabando ese video. Yo en todo le coloco la ciudad donde estoy grabando. No se sorprendan que yo en cualquier momento yo haga un viaje y que ese viaje que yo haga, existan personas de esa ciudad que comiencen a seguirme. Todo esto es simplemente, si no has hecho algún tipo de formación referente a cómo funcionan los algoritmos de Instagram, el algoritmo de YouTube, es cuestión de que hagas pruebas y errores. Ya que cada, por lo menos cada dos años está cambiando el algoritmo. Hace aproximadamente cuatro años asistí a un taller donde me explicaron cómo funcionaba la manera de obtener seguidores orgánicamente en Instagram. Tanto las nuevas funciones que traen las aplicaciones que están de moda. Por ejemplo, estoy usando Instagram Reels, ya que no depende del asunto de los seguidores, sino que amplía el alcance de los videos que realizas. Sin embargo, esa parte no se monetiza. Y cada vez que yo subo un video, subo un fragmento de ese video a Instagram Reels, a YouTube Charts y a TikTok, que es la aplicación que está de moda, que es justamente las anteriores que están tratando de emular hoy en día. Y bueno, cabe aclarar que no me considero un experto en la materia. Simplemente soy una persona que está poniendo a prueba, que está poniendo en práctica toda la información que se puede conseguir ahorita en la Internet. Quien sí es experto en la materia es alguien que tengo al lado mío que sale en alguno de mis videos. Por cierto, se los voy a mostrar. Es Community Manager, Diseñador Gráfico y el CEO de King of Kings, que es el, digamos, patrocinante oficial del canal, el señor Raymond. Hola, ¿qué tal? Saludos. Otra cosa que quería también acotar es algo que lo comprobé hoy mismo. No sé si se acordarán que yo subí un video referente a un YouTuber allá en Valencia. Bueno, resulta y pasa que Oscar Alejandro hizo un evento en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde mucha gente, tanto comunidad venezolana como de Argentina, de hecho, alguien que acabo de conocer por este medio, que es, por ejemplo, El Killover, y otra persona más que ahorita en este momento, no me acuerdo el nombre del canal porque justamente es difícil de describir. De hecho, se los estaré dejando por aquí arriba. Me sorprende porque justamente estos dos canales de Argentina, ellos estuvieron en ese evento donde se encontraba Oscar Alejandro. O sea, estamos hablando de como 400 personas en Buenos Aires, y digamos que se volvió tendencia. De esas 400 personas, por lo menos un cuarto estaban documentando todo ese evento. Y antes de que Oscar Alejandro subiera, desde su perspectiva, cómo ocurrieron las cosas, ya habían video de ese evento. Y entre esos está el video de El Killover. Por cierto, un saludo a El Killover. A lo que quiero llegar, que cuando hay una tendencia, algo que está ocurriendo en el momento, mucha gente que sube un video respecto a esa tendencia, tiende a ser encontrada de primero, ya que son los videos que la gente está buscando en ese preciso momento. El otro canal que les estoy comentando, esta mañana yo había subido un video sobre probando comida vegetariana en una franquicia llamada Mostaza. Para el momento que yo vi el video esta mañana, esta mujer tenía 390 suscriptores. Tres horas después tenía 410. Media hora después tenía 8 suscriptores más. Qué loco, ¿no? Y bueno, otra forma es que tus primeros 50, 70, 80 suscriptores es que compartan. Este es un consejo que se dio en esa reunión de Argentina y ¿qué te puedo decir? Si te gusta el contenido que yo estoy creando y si tú crees que es de valor para ti, simplemente comparte, compártelo con tus amigos y de esa manera estarás colaborando de gran manera con el crecimiento de este canal. Y del canal de la persona, de cualquier amigo tuyo que esté realizando un proyecto en esta plataforma. Otra cosa que acotar a eso es que, por ejemplo, hubo un acontecimiento que iba a estar en tendencia el mes pasado que fue lo que me dejó a mí fuera de combate. ¿Cuál era ese evento? Bueno, el evento de la Feria de la Candelaria. Si yo hubiese sacado una serie de videos sobre la elección de reina, sobre el desfile, sobre el reencuentro y sobre la Hidalgo a Tamanaco, quizás a la hora de mucha gente buscar información con respecto a esos acontecimientos, se hubiese encontrado videos míos como de otros colegas que también estuvieron sacando material de esos eventos recientemente que se hicieron. porque recordemos que la Feria de la Candelaria como tal se estuvieron prácticamente pausadas desde el año 2021. Afortunadamente en el año 2020 se pudieron realizar, pero en el 2021 fue imposible, por lo que tuvo más fuerza este año, el año 2022. Aprovecha la cantidad de seguidores que tienes en Instagram o en Facebook y amigos de Facebook, ya que ese es directamente el tráfico principal o el primer tráfico que se genera a través de YouTube. Y uno crea una cuenta de Instagram que se hable directamente del contenido que se sube al canal y una cuenta de Facebook que se hable también del contenido que se sube al canal. Ajá, de esta manera a la hora de que saques un nuevo video simplemente la única tarea que tienes que hacer es compartir el link por su cuenta de Facebook, por tu página de Facebook, por tu cuenta de Instagram y por tu WhatsApp. Ya que lo más seguro es que si estás viendo este video es porque te pasé el link por mi WhatsApp. Y también siempre estás afortunado, eres una de las primeras personas que ha confiado en mí, ha confiado en mi proyecto y que próximamente estaremos creciendo. Yo ahorita estoy pensando que el nombre ponerle a la comunidad. Había pensado en el nombre de, ¿cómo se llama? Tripulante. No sé qué opinan ustedes, no sé qué opinarán algunos. Sin embargo, creo que está un poco gastado ese cartucho. Bueno, sin más nada que decir, yo soy Gustín Gómez. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que compartas este video, compartas esta información y que si quieres estar al tanto de todo lo que subo, tengo una página de Facebook, tengo mi Instagram. Soy Gustín Gómez en todas. Y por favor, si quieres colaborar con el crecimiento de este canal, te invito a que le pinches el botón de suscribir. Te toma unos tres segundos y es gratis. Sin más nada que hablar, yo soy Gustín Gómez y nos vemos en la próxima.